2018 se acaba y muchos de vosotros seguramente os estaréis preguntando oye, de cara a 2019, ¿cuáles son las mejores impresoras 3D que están posicionadas para empezar el año? Si queréis saber la respuesta a esta pregunta, quedaos, que comenzamos. Bienvenidos a vuestro área de impresión y antes de nada chicos, feliz año nuevo y felices fiestas a todos. Todavía no estamos en 2019, apenas faltan unas pocas horas, pero sobre todo felicitaros el año ya por adelantado a todos y todas los que estéis viendo este vídeo antes del día 31. En el vídeo de hoy os traigo un top 10 de impresoras que yo creo que son las que mejor posicionadas están de cara al año 2019. Aclarar una cosa y es que esta opinión que estoy haciendo o este vídeo que os estoy trayendo es algo totalmente subjetivo. ¡Totalmente subjetivo! Totalmente subjetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es mi opinión, no es la verdad absoluta, no es que lo que yo diga aquí vaya a misa. Es simplemente la opinión de César Galera, aquí el de Control 3D, ¿vale? Creo que queda claro. De todas formas, ya os digo, como este es mi top 10 de impresoras, me gustaría saber los vuestros. Me podéis dejar aquí abajo en la caja de los comentarios un poco vuestro top 10 de impresoras. Si estáis de acuerdo con el que yo os voy a decir, si cambiaríais alguna impresora de orden, ya sabéis. Antes de comenzar, aclarar una cosa y es que esta lista la hemos hecho en colaboración con Ofelia.com. Esta página web, que os voy a dejar aquí abajo el enlace, tiene un montón de posts acerca de impresión 3D, la verdad que está muy bien. Y ellos también han hecho su propia valoración de impresoras 3D, pero no tanto, digamos, de mejor a peor, sino por categorías y además aportando un poco más de, digamos, datos técnicos y demás. Es decir, este vídeo va a ser una cosa totalmente subjetiva, donde yo voy a dar mi opinión. Y si por lo que sea estáis interesados en las impresoras que os estoy comentando, si queréis ampliar la información de este vídeo, que sepáis que aquí abajo vais a tener un enlace directo al post que han hecho en Ofelia para que podáis ver un poco más especificaciones, qué valoración les dan ellos, porque ya os digo que ellos han hecho por categorías y ver un poco qué categorías han puesto y demás, ¿vale? Y por último, antes de comenzar con el top, aclarar una cosa. Y es que aquí hemos puesto el top 10 de impresoras que hemos un poco consensuado entre la gente de Ofelia y yo en base a nuestras experiencias personales, es decir, no hemos incluido ninguna impresora 3D que no hayamos probado, ¿vale? Porque sé que muchos de vosotros igual decís, oye, tal impresora, pues oye, a lo mejor es que esa impresora no la hemos probado tanto como otras que sí están en el top, ¿vale? Y empezamos con el puesto número 10. En el puesto número 10 tenemos la Aneta 8, la tan amada Aneta 8 por tantos de vosotros. Una impresora que salió hace mucho tiempo, pero que yo creo que de cara al nuevo año 2019 sigue siendo una impresora 3D bastante bien posicionada. ¿Por qué digo esto? No creo que sea la impresora 3D que mejores resultados aporta, pero sí creo que es una impresora 3D muy económica y con muchísima comunidad detrás. Fundamentalmente este es el mejor valor que tiene la Aneta 8, la cantidad de gente que tiene esta impresora y que ha compartido un poco su feedback con ella. Que sepáis que todos los enlaces de compra a esta impresora y al resto que voy a estar comentando las tenéis aquí abajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Por si por lo que sea os interesa y os queréis comprar alguna, ya sabéis. Pasamos de la Aneta 8 al puesto número 9, donde nos encontramos la Nikubi Cossel Linear Plus. Sí, ya sabéis, nosotros aquí tenemos esa impresora. De hecho, aquí arriba tenemos la Nikubi Cossel normal y aquí abajo tenemos la Linear Plus. Una impresora que en su día, la verdad, cuando salió, creo que costaba unos 300€ en Gearbest, pero que con el paso del tiempo ha llegado a estar en 200€ en Amazon. Amazon España, además, con lo cual ha sido una impresora que se ha devaluado muy rápido y que nos ofrece una grandísima experiencia de usuario. Es una impresora que de serie nos viene ya con guías lineales, nos viene con sensor de autocalibrado, nos viene con la ultrabase. Creo que es una impresora que en el entorno de los 200€, si además queréis experimentar una impresora tipo Delta, está muy pero que muy bien. Además, no solo eso, sino que a temas, digamos, a nivel de montaje, han conseguido simplificar bastante y digamos que ya no es el comedero de cabeza que me supuso a mí mi Cossel, sino que apenas se puede montar, digamos, en un par de horas, ¿vale? Entendamos que tanto estas impresoras como las que voy a seguir hablando ahora en adelante, las estoy valorando también un poco en relación calidad-precio, es decir, qué tan buena máquina obtenemos por lo que estamos pagando, ¿vale? Es un dato que no he dicho antes y que es importante que tengáis en mente. Y pasamos del puesto número 9 al puesto número 8. En el puesto número 8 nos encontramos la BQ Witbox Go. Y sí, no me he vuelto loco. La BQ Witbox Go a nosotros nos la acaba de pasar la gente de BQ para que tengamos un par de meses esta impresora y la podamos probar y es una impresora que está muy pero que muy bien. Sobre todo, digamos que tiene muchísimas carencias frente a las que acabamos de hablar antes, pero sobre todo la hemos colocado en este puesto frente a sus dos competidoras anteriores porque creo que al menos el concepto de esta impresora está súper bien logrado. Creo que de toda esta lista que os voy a comentar es la única de estas 10 que más se asemeja si no llega prácticamente a equipararse a una impresora de papel. ¿Por qué? Porque sí es verdad que han llegado a un nivel de simplicidad tal que es prácticamente enchufarla, actualizarla y ponerla a imprimir. Sí es verdad que sigue siendo una impresora 3D y sigue teniendo ciertos comederos de cabeza. Pero creo que la han simplificado bastante. No solo eso, sino que además el tema de que lleve Android, que es una impresora tan ligera y tan sencilla de utilizar, hace que sea ideal para las aulas. Con lo cual, desde aquí, yo le doy la enhorabuena a la gente de BQ por esta impresora. Sí es verdad que yo creo que por aquí debería ir un poco el camino, que debería seguir la marca española en cuanto al tema de impresoras 3D y hacer una versión ampliada de esta. Si esta impresora tuviera un volumen más grande y cama caliente, ya sería una impresora brutal. Ahora mismo se puede encontrar en torno a los 600-700 euros. Ya os digo, enlaces aquí abajo. Y del puesto número 8, pasamos al número 7. En el número 7 nos encontramos mi tan amada y deseada Creality Ender 3. Esta impresora, digamos que si por algo va a destacar al año 2018, entre otras cosas, va a ser por la aparición en el mercado de la Creality Ender 3. Una impresora que ha entrado de golpe y porrazo en la gama de acceso de impresoras 3D, un mercado que ya sabéis que estaba totalmente monopolizado y que la verdad se ha hecho su hueco. Cada vez está evolucionando más la cantidad de usuarios que están adquiriendo esta impresora y que nosotros desde aquí estamos encantados con la calidad de impresión que te ofrece por lo que cuesta. La cama caliente calienta súper rápido. La calidad de impresión es más que correcta. El tema de que podamos recuperar la impresión si se nos va la luz. La verdad, estamos encantados con la Creality Ender 3. He puesto la Ender 3 y no la Ender 3 Pro, que también hemos podido toquitear, porque nos parece que la Ender 3 Pro, sobre todo, tiene peor relación calidad-precio, porque al final tiene cuatro cosas más que se la podemos poner a la Ender 3 de una forma muchísimo más barata. Y ahora vamos a pasar con los puestos 6, 5 y 4. Estos tres puestos han sido muy complicados de, digamos, de clasificar, porque, digamos, si bien es verdad que el puesto número 6 podría estar bien en el 4 o el del 4 en el 5 o el del 5 en el 4, o sea, ya os digo, para mí son las tres impresoras que vienen ahora tres impresoras que, digamos, que están muy parejas, ¿vale? Y que al final hay que decantarse por una por otra. En el puesto número 6 nos encontramos la Anikubic i3 Mega, una pedazo de impresora. Aquí la verdad que la gente de Anikubic lo hizo muy, pero que muy bien. Un montaje sencillo, una impresora con muy buenos resultados, digamos, con muy buena calidad de impresión, con la encima nos incorpora la ultrabase, que ya sabéis que a nosotros la ultrabase de Anikubic nos encanta y creo que por lo que cuesta, vamos, va a satisfacer de sobra las necesidades de todos los usuarios. Y ahora algunos estarán diciendo, vale, pero si en el 6 está la Anikubic i3 Mega, ¿cuál está en el puesto número 5? Pues en el puesto número 5, mi número favorito, se encuentra, yo creo, una de mis impresoras favoritas, la Anikubic i3 Mega, un pedazo de torpedo de impresora. Estamos encantados con esta impresora. Digamos que frente a la Anikubic i3 Mega tienen muchas cosas en común, sensor final de filamento, el recuperar la impresión si se va la luz. Digamos, son cosas básicas, también cosas como la ultrabase también la lleva y la verdad que funcionan muy, pero que muy bien. Nos hemos decantado por la Anikubic i3 Mega por encima de la i3 Mega por dos cosas, porque la Formax tiene un poco más de altura de impresión y porque nos gusta que sea una impresora tipo cerrada. Sabéis que nos da un poco más de juego a la hora de tener controlado un poco el ambiente interno de nuestras impresiones. Pues en el puesto número 4 nos encontramos la Creality CR10S, no la CR10 normal, la CR10S. La Creality CR10S es una impresora que desde que la abres hasta que la pones a imprimir pasan apenas 20 minutos. Es una impresora súper sencilla de poner en marcha, que al igual que las otras dos anteriores cuenta con sensor final de filamento, con la recuperación un poco de la impresión si se nos va la luz y que además incorpora una cama más grande o que digamos tiene un volumen de impresión más grande. Que si es verdad que aquí tiene por ejemplo una contrapartida con respecto a las otras dos y es que no incorpora la ultrabase que a nosotros nos encanta y que si es verdad que al tener una fuente de 12 voltios, tarda bastante en calentar la cama. Si es verdad que se nota la diferencia en cuanto a lo que tarda en coger 60 grados frente a la Formax o la i3Mb. Pero si es verdad que la CR10S nos parece que es una pedazo de impresora. De hecho es la impresora que más tenemos en nuestro estudio. Todo el Venom que tenemos aquí se imprimió en una CR10S, el Super López, las partes más básicas como fueron la cabeza y demás se imprimieron con una CR10S. Ya os digo que es una impresora que nosotros estamos encantados con ella. Pasamos al podio, a los tres puestos que copan esta lista. Y en el puesto número 3, el bronce, se lo va a llevar la Nikubic Chiron. Sí, una impresora que no está tan documentada como el resto, una impresora que es ligeramente más cara que el resto que hemos comentado. Pero es una impresora que sobre todo destaca por el brutal volumen de impresión que nos trae. 40x40x45, una impresora de gran formato que calienta muy rápido, que trae un muy buen sistema de extrusión, que viene con sensor de nivelación incorporado. Es una impresora súper completa, es una impresora que además nosotros digamos que es bastante fiable porque si vas a poner una impresora tan grande y vas a intentar aprovecharla, digamos, y entonces tienes el problema de, oye, pongo una impresión muy larga a funcionar, ¿qué pasa si se me va la luz? Pues que también nos recupera la impresión, tiene sensor final de filamento, que ya os digo que a nosotros nos ha salvado el culo en un par de ocasiones. Una muy buena impresora, pero tiene serios contras. Tiene el contra de que, por ejemplo, hace muchísimo ruido. La ventilación de esta impresora hace un ruido espantoso. No es una impresora, ni mucho menos, para tener en casa. Al igual que es una impresora que, o sea, ya que ya estamos hablando de que es una impresora muy grande, es una impresora que ocupa mucho espacio. Entonces está muy bien porque nos da muchísimo juego para imprimir piezas súper grandes, pero nos va a ocupar mucho espacio. Esta impresora va a venir al canal, estamos ya empezando a preparar su review, no os preocupéis si queréis un poco saber más acerca de esta impresora. Tenéis aquí abajo la web de Ofelia, donde aquí nos va a comentar más datos técnicos acerca de cómo funciona esta impresora. Y en el puesto número 2, en La Plata, ¿quién está ahí? ¿Qué impresora está aquí? Pues una impresora que tiene muchísimo hype detrás y una cantidad de fans, y no es para menos, la Prusa i3 MK3 de mano de Joseph Prusa. Una impresora que, si bien es verdad que nosotros no la tenemos, nos encantaría tenerla para, digamos, darle caña y demás. Es una impresora que hemos visto bastantes veces, que funciona súper bien, que al menos, por ejemplo, hemos contrastado con la gente de Ofelia y estamos totalmente de acuerdo que es una impresora súper buena. Una impresora que, si bien es verdad que tiene por ahí algún tipo de controversia, es una impresora que funciona muy, pero que muy bien. Bien, yo al menos a esta impresora le echaría en falta el que tuviera, por ejemplo, un volumen de impresión un poco más grande, alguna cosilla ya para ponernos un poco pijos, ¿vale? Ya para sacarle un poco matices. Tiene también todo este tema de la extrusión que anda por ahí, pero digamos que es una impresora que yo he visto funcionando, he visto las calidades que sacan y es muy, pero que muy buena. En cuanto podamos, nos haremos con una de estas para poder traerla al canal. Y antes de pasar al primer puesto, vamos a pasar a las menciones de honor. Son impresoras que no están en esta lista porque digamos que son muy buenas, pero que no sería justo compararlas con el resto. Por ejemplo, hablamos de la BCN Sigma R19. Para mí, la mejor impresora de doble extrusión que ahora mismo en el mercado. Pero claro, es una impresora que cuesta muchísima pasta y que no podemos poner a competir con el resto, porque no sería justo, ¿vale? Es una diferencia de precio demasiado grande. Al igual que la BCN Sigma, estaría la Luzbot Taz 6. No sé si lo he dicho bien. Esta impresora, la verdad, también es un pedazo de maquinón. Está muy, pero que muy bien. Pero ya os digo, por el precio que cuesta, no podríamos haberla metido en esta lista, ¿vale? Porque nos parece que es como no sería justo compararla. Y al igual que la BCN y la Luzbot, o Iván, lo he dicho bien, la tercera mención honorífica se la va a llevar la Anikubic Photon. No la ponemos en la lista porque es directamente otra tecnología. Hablamos de una impresora de resina líquida. Pero en una lista de las mejores impresoras posicionadas de cara al año 2019, no podía faltar la tan molona, porque es que no tiene otra palabra, la Anikubic Photon. Ya os digo, vendrá review de esta impresora al canal en breves. Pero bien, ya no me enrollo más. Vamos a pasar al puesto número 1. ¿Qué impresora es, según Control 3D, la mejor impresora posicionada de cara al año 2019? Pues ni más ni menos que la Creality CR10S Pro. No la X, que no la he probado, la Pro. La Creality CR10S Pro, nosotros la tenemos aquí. Tenemos no solamente una, sino dos unidades. Y nos encanta, o sea, me parece de lejos la mejor impresora relación calidad-precio. Nos trae un sistema de extrusión Double Drive Gear, digamos similar un poco a la del Vontech, pero sin reductora. Nos trae un tubo de teflón tipo Capricorn. Nos trae sensor de autocalibrado, doble husillo, sensor final de filamento. Nos recupera la impresión si se nos va la luz. Trae, digamos, esta pantalla táctil con la nueva interfaz que se han sacado los de Creality de la manga. Una pedazo de impresora de la cual prácticamente no se puede decir nada negativo. Ya os digo, esta impresora tenemos dos unidades aquí en nuestro estudio. Y habrá review al respecto para que un poco veáis más en profundidad esta pedazo impresora 3D. Una impresora que ya os digo, de verdad, desde aquí, incluso si la veis por 600€, es que es compra directa. Para mí me parece, de verdad, que la gente de Creality ha marcado un antes y un después con esta impresora. Yo creo que han cogido todas las cosas que le faltaban a la CR-10S por mejorar y la han metido en esta impresora. Y han sacado una pedazo de impresora increíble. Un buen volumen de impresión, además, por ejemplo, frente a la Prusa, que es una cosa que le podíamos achacar. Tiene un muy buen volumen de impresión, ya os digo, de 30x30x40, que nos va a dar muchísimo juego. Y que, la verdad, nosotros no le podemos sacar prácticamente ningún pero. Ya os digo, si hay muchos que estáis pensando o que me lo habéis dicho, el... Oye, César, he visto la CR-10S Pro, ¿la recomiendas? Ya os digo desde aquí que sí, que os la compréis porque es brutal. En el entorno de los 500-600€ me parece que es su precio, ¿vale? O sea, más que justificadísimo. Justificadísimo. Ya os digo, el enlace a estas y a todas las impresoras que hemos visto en esta lista, aquí abajo, en la caja de la descripción. Y hasta aquí, nuestro querido top 10 de mejores impresoras de cara al año 2019. ¿Qué pensáis vosotros de esta lista? ¿Estáis de acuerdo? ¿No? ¿Cambiaríais alguna posición? Hacedmela saber vuestra opinión aquí abajo, en la caja de los comentarios. Ya sabéis, siempre de una forma respetuosa. Si por lo que sea queréis ampliar esta información de todas las cosas que hemos ido comentando, tenéis aquí abajo el enlace a la web de ofelia.com donde vais a tener el post, que es un poco hablando de esto que habéis visto, pero digamos, más ampliado, enfocado de una forma distinta para que, sobre todo, seáis vosotros los beneficiados de este tipo de cosas, ¿no? Que tengáis más información, más datos para saber cuál es la mejor impresora y que podáis crear vuestra propia opinión. Así que, yo sin más, me despido. Hasta aquí el vídeo de hoy, el último vídeo de Control 3D del año 2018. Así que, una vez más, feliz año a todos y a todas los que habéis llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por estar suscritos a este canal. Y si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas ahora mismo, porque en 2019 vamos a apretar aún más. Vamos a seguir mejorando este canal. Y nada, no me quiero enrollar mucho más. ¡Feliz año! Y nos vemos en 2019. ¡Chao! Con ofelia3d.com No fue, 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 mal. Sí, igual a muchos, igual a ahora muchos. Pero pasamos del puesto... Y pasamos del puesto número 9 al puesto número 8. En el puesto número 8 nos encontramos la web... ¡Lem! Si por algo va a destacar el año 2018 es por la irrupción en el... La verdad que, por lo que cuesta, creemos que es una impresora que va a... Otra impresora que también está en este puesto de, digamos, de mención honorífica sería la Luzbos Tal... Taz... Luzbos... Joder, qué juego de... Qué, qué, qué tabalenguas. Luzbos... Luzbos... Taz 6. Joder, qué complicado. Taz 7. Taz 8. Taz 8. Taz 8. Gracias por ver el video.